Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Opinando Ando. Estamos pues aquí ya en las instalaciones de la Feria Moroleón 2023. Por fin llegó la fecha y ya en unos momentos estará Pancho Barraza subiendo al escenario. Así que vamos a platicar con la gente, que nos cuente pues qué esperan de este tan esperado concierto y nosotros comenzamos. Y nosotros continuamos aquí en la Feria Moroleón 2023. Bienvenida, cuéntenos cómo se llama. Me llamo Leticia y vengo aquí a ver a Pancho Barraza. Muy bien, Leticia, platíquenos. ¿Alguna canción que conozcas o vienes porque quieres divertir un ratito? Vengo porque me encanta cómo toca su música. Me encanta. Ok, ¿qué puedes invitar a la gente que nos está viendo a venir a los próximos eventos de esta bonita feria? Ah, sí, claro. Aquí los de Moroleón los invitamos para que vengan y se diviertan. Esta feria va a estar muy, muy bien. Así es, que ya escucharon a Leticia. Vengan y diviértanse y nosotros continuamos de mucho más. Claro. Y continuamos aquí en la Feria Moroleón 2023. Bienvenido, platícanos, ¿cómo te llamas? Hola, soy Javier y pues vengo aquí con toda la actitud a esperar a que salga Pancho Barraza y las bandas que van a estar presentes. Así es, ¿ya tienes alguna canción favorita de Pancho o te gustan todas? Pues me gusta la mayoría, nada más vengo por una que se llama Mi enemigo del amor. Ay, un clásico, un clásico. ¿Qué puedes invitar a la gente a que venga, a que pues participe y se sume a esta feria Moroleón 2023? Sí, claro, los invito a que vengan aquí, sean presentes y hagan presencia de aquí para participar en este grandísimo evento. Los invitamos. Así es, que se divierten en los juegos mecánicos, que la música, ¿verdad? Sí, en los juegos, todo, que vengan a participar en todo esto. Así es, pues muchísimas gracias, que te diviertas mucho, nosotros continuamos con mucho más. Platícanos, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela, bien. Platícanos, ¿eres muy fan de Pancho Barraza? ¿Ya estás ansiosa por poder verla? Sí. ¿Tienes alguna canción que sea favorita de él? No. Ok, ¿qué puedes invitar a la gente a que se divierta en los próximos eventos de la Feria Moroleón 2023? Se diviertan mucho. Dale, muchas gracias. ¿Le gusta mucho, es muy fan? Me encanta, me fascina la música de él. ¿Alguna canción que sea su canción favorita? Todas me gustan, todas. Así es, ¿qué es lo que más espera del concierto? ¿Verlo a él, escucharlo, alguna canción en especial? Verlo y escucharlo. Así es que pueden... Hace mucho que no lo veo. Así es que pueden invitar a la gente a que nos está viendo a que venga a los próximos eventos de esta Feria. Ah, pues los invitamos para que se diviertan, disfruten de la fiesta, que es muy bonita. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y continuamos con mucho más. Y eso ha sido todo en el Opinando Ando de hoy. Sin duda alguna, la gente espera con ansias a Pancho Barraza. Nosotros los invitamos a que sigan participando, a que se sigan sumando a esta Feria Moroleón 2023. Todavía quedan muchísimos eventos por vivir. Yo soy Yuli Reyes en Opinando Ando. Solamente aquí en Impulso, punto de encuentro.